Me gustaría verte aquí, zapatero, a las siete de la mañana, zapatero, con el pañillo a puente, zapatero, ento tú pa' la obra, zapatero, ento te pa' trabajar. Me gustaría verte aquí, zapatero, a las siete de la mañana, zapatero, con el pañillo a puente, zapatero, ento tú pa' la obra, zapatero, ento te pa' trabajar. Ya un amigo que tiene un problema con esto de la cruz que te ha muriado Si mi mano me dirige zapatero, que aquí en España no lo pasa Una parte de España se la lleva roca, la otra parte de Julián Muño También un poquitidito de rapantoa, es lo que falta que lo tengo yo Con tu dinero te lleva roca, que a Marbella le ha pedado Con tu dinero te lleva Julián, que a Marbella le ha pedado De un banco no tiene ni cuenta de dinero, ni algo más pesado que tiene el pan Y ahora dime usted señor zapatero, lo que no nos llega a mi mamá a comer Me gustaría verte a ti zapatero, allá va a ser de la mañana zapatero Con el pan y yo acuerde zapatero, y no te paga a hogar zapatero Y no te paga a trabajar Me gustaría verte a ti zapatero, allá va a ser de la mañana zapatero Con el pan y la puerta zapatero, y no te paga a hogar zapatero Y no te paga a trabajar Y una semana antes de las elecciones, decía que en la cruz a quien la iba a subir Y me hace con puntaje de cuatro millones, tú crees que así tú vas a cambiar el pan Con este niño mismo cuatrocientos euros, paga la luna cosa también lo intenté Y así me gustaría verte zapatero, a ver si tú consigues de ganar fin Con tu dinero te ha llevado loca, amarme te ha dejado en la loca Con tu dinero te ha llevado Julián, te la llevo a tu rapando